Bueno, definitivamente es que tenemos que ser responsables y ser ejemplo para los niños. No podemos permitir ni quedarnos callados porque somos igual de cómplices. Que los niños crezcan con esas situaciones que se ven como tales en los colegios. Queremos que sean personas felices, que sepan dar amor, que sus actos sean generosos. Y yo como mamá también me solidarizo muchísimo con los actos que se han venido presentando en la ciudad porque no nos podemos quedar callados. Tenemos que así mismo reconocer cuando nos equivocamos, saber pedir perdón, pero sobre todo trabajar en la generosidad con los niños y niñas, que es el ejemplo que reciben como tal en casa. Si somos muchos o si somos pocos, pues que este sea un llamado pacífico, un acto de amor, sobre todo para levantar las voces y decir que eso no está bien en una ciudad donde tenemos que, de las puertas abiertas, del corazón abierto y donde tenemos que dar más amor. Mi nombre es Diana Patricia Vasco Díaz. Nosotros venimos en recetación de la empresa Construyendo los Asuntos Maternos entre Padres. Esta idea nació el año pasado a raíz de todas las situaciones que se han vivido en la ciudad y viendo las experiencias propias de familias, creamos un grupo de psicólogos, un grupo de amigos que son psicólogos especialistas en temas de manejo de matoneo, de bullying, de padres separados, donde todos los conflictos siempre quedan perjudicados, y no son los niños. Y pues a raíz de lo que estamos viendo la última semana y el último mes aquí en Manizales, hemos tratado y hemos participado en foros con la gobernación de Caldas y pues queremos aportarle a la sociedad y a estos colegios y a estos niños un granito de arena para que todo esto mejore. Nuestro tema es manejar todo con temas lúdicos y artes escénicas. Y pues hemos estado visitando los colegios donde se han presentado estos casos y queremos colaborar en este tema.